Yo creo que lo primero y lo más importante es haber sido el país anfitrión, en este caso Perú, además que tiene la presidencia de ADERASA a través de la SUNAS, de poder compartir sus propias experiencias, pero con la valiosa experiencia de otros países de la región de América Latina, Caribe y Europa. Hay presencia de Estados Unidos, Portugal, y creo que eso no solo le da mucho realce al evento, sino también permite que otras tecnologías, otros sistemas regulatorios parecidos o distintos al nuestro puedan ser puestos en esta plataforma de gestión de conocimiento, para nosotros tomar mejores decisiones de política que garanticen la sostenibilidad de los recursos hídricos en las grandes ciudades del Perú.